Aplausos 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 Que nunca quisiera ir por los pobres Pero en las lindas me llaman tanto Y que los pobres mueren en nuestro frato Y que en las lindas me llaman tanto A esos incoherentes me separan En el que no hay una ruta nunca soy Y siempre cantando por donde caen Y en las lindas me llaman siempre Buscan pa'lante, buscan pa'lante Buscan pa'lante, buscan pa'lante A la gloria, a la mares Y siempre cantando por donde caen Buscan pa'lante, buscan pa'lante Y siempre cantando por donde caen Y siempre cantando por donde caen Gracias.